Bueno, pues mis amigos, una vez más me da mucho gusto encontrarme en las oficinas del periódico La Voz. Hoy viernes, 10 de diciembre, un día maravilloso. Y claro, todos los días son maravillosos, todos los días son hermosos. Pero el día de hoy, hoy viernes, vamos a tener algo maravilloso para su servidor. Vamos a ir a la salida Calvillo, aproximadamente al kilómetro 20, a mano izquierda, vamos a ir a una comunidad. Y me siento muy contento porque vamos a tener, vamos a hacer algo maravilloso. Gracias a Dios le doy y a San Budita Estadio. Bueno, vamos a estar por ahí presente, a recibir, a tener algo maravilloso. Algo maravilloso en Aguascalientes para su servidor. Gracias. Y acuérdense que hoy en Aguascalientes nos vamos a ir al salón de baile El Tiempo. Hoy. Porque acuérdense que en el salón de baile El Tiempo, hoy viernes, las mujeres no pagan de 9 a 9.30. Vamos a estar ahí presentes y vamos a bailar, mis amigos. Bueno, pues sí. Por algo se llama salón de baile El Tiempo. Baile El Tiempo y vamos a bailar. Y vamos a tener a los padrinos de Aguascalientes, mis amigos. Los padrinos de Aguascalientes es un grupo maravilloso y chingón de Aguascalientes que donde se presenta se llena. Es un lleno total, mis amigos. Ustedes saben que yo no miento. Chulada. Créanmelo. Salón de baile El Tiempo. Hoy viernes, 10 de diciembre, con los padrinos de Aguascalientes. Saludos a todos. Y le digo a la gente, pórtense bien. Es lo mismo como decirles que Dios los bendiga. Y gracias. Gracias. Saludos a Aguascalientes. Saludos a Aguascalientes. Y gracias. Gracias. Saludos a Aguascalientes. Y gracias. Y gracias. Gracias. Y gracias. ¡Gracias! 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 A тор Regla Minas ¡Gracias! Si fuera negativo, ¿tú crees que lo hacen? ¡Gracias! 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 Después de esta canción ya vas. Ya de ahí nos despedimos, te vas para allá. ¿Está bien? Ya de ahí nos despedimos. Ya de ahí nos despedimos, te vas para allá. Ya de ahí nos despedimos, te vas para allá. Ya de ahí nos despedimos, te vas para allá. Ya de ahí nos despedimos, te vas para allá. Ya de ahí nos despedimos, te vas para allá. Ya de ahí nos despedimos, te vas para allá. Ya de ahí nos despedimos. Ya de ahí nos despedimos. Los patinos. Ya de ahí nos despedimos. Ya de ahí nos despedimos.